Las autoridades ucranianas calculan que en Izium hay enterradas más de 400 personas muertas durante la ocupación rusa durante los seis meses en esta ciudad. Algunos señalan que fueron disparados o torturados. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusa a Rusia de actuar en Izium como lo hicieron los nazis en Europa. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha acusado este sábado a las tropas rusas de emplear la tortura de manera generalizada en aquellos territorios ucranianos que ocupan, a la vez que las ha comparado con los nazis de Alemania. Así lo ha asegurado en su discurso diario el líder ucraniano, en el que ha detallado que los trabajos de exhumación han continuado durante la jornada del sábado en las fosas comunes encontradas en la recién liberada ciudad de Izium, detallando que se han encontrado nuevas pruebas de tortura contra las personas allí enterradas. Ya se han encontrado más de 10 cámaras de tortura en las áreas liberadas de la región de Jarkov, en varias ciudades y pueblos. La tortura era una práctica generalizada en el territorio ocupado. Eso es lo que hicieron los nazis, eso es lo que hacen los rusos, ha expresado Zelensky. En este sentido Zelensky ha advertido de que los culpables de estos ataques recibirán una respuesta de la misma envergadura tanto en el campo de batalla como en los tribunales.